Todo lo que empieza Debe terminar Y como al principio Siempre hay un final Juntos la perdieron Y hoy en el cielo están Esas borracheras Como las voy a extrañar Lo primero es la familia Eso es pieza fundamental Hay que andar bien alineado Para nadie arriesgar Hoy la gente es muy corriente Se venden por un billete Pero así son los gatitos Cuando al león quieren tumbar Y que toque la banda Esta de parra en el jefe También música de viento Porque me quieren fiestar Recordando a mi compadre Y también a mi carnal No se agüite mi gente Hay que tenerlos presentes Porque yo sé que de arriba Los matos van a mirar Y ante las adversidades No nos podemos doblar Y ya no están físicamente Pero el recuerdo Se irá Y sigue vivo Un saludo a los efectivos No se supieron ratar Al compamaca y al güerito Y al preciso por igual Se escuchaban las carcajadas Porque eran de carrera larga Un encerrón con las guitarras Pa' la garganta mojar Siempre fueron gallos jugados Y el caracol por igual La perdieron el mismo día Y fue trágico el final Se le extraña compadre dólar Fuiste sincero con los compas Y también la perdió el topito Otro rollo bien carnal Y que toque la banda Esta de parran del jefe También música de viento Porque me quieren fiestar Recordando a mi compadre Y también a mi carnal No se agüite mi gente Hay que tenerlos presentes Porque yo sé que de arriba Los vatos van a mirar Y ante las adversidades No nos podemos doblar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!